Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladará Como un volaflor, tanto amor, tanto amor Rindiste tú, se marchó de mar y joy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si quieras, cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como un volaflor, como un volaflor Con tanto amor, con tanto amor Rindiste tú, se marchó de mar y joy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como un volaflor, como un volaflor Tanto amor, tanto amor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, se marchó de mar y joy Me marchó de mar y joy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele